Por la cabeza de un noble poterillo Ese hermano vos a ver no hay que jugar Por una cabeza me te esconde un día De aquella coqueta y burlona mujer Que al curar sonriendo el amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Su boca que besa borra la tristeza Calma la maldura Por una cabeza si ella me olvida Que importa perderme mil veces la vida Para que vivir cuando te engañes Por una cabeza yo puramente no vuelvo a insistir Pero sin mirar me hiere al pasar Su boca de fuego otra vez quiero besar Pata de carreras se acabó la timba Un final rendido yo no vuelvo a ver Pero si algún pico llega a ser fija el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras Su boca que besa borra la tristeza Calma la maldura Por una cabeza si ella me olvida Que importa perderme mil veces la vida Para que vivir Por una cabeza si ella me olvida Gracias por ver el video.